Més de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor. Renovación perfecta de las promesas bautismales. Como hemos visto anteriormente, San Luis afirma que esta forma de devoción bien puede definirse como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. En el bautismo, de hecho, todo cristiano, con la propia boca o por medio del padrino y de la madrina, ha renunciado solemnemente a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y ha elegido por soberano Señor a Jesucristo, a fin de depender de él en calidad de esclavo de amor. Todo esto sucede en esta consagración, pues se renuncia al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, y se da enteramente a Jesucristo por manos de María. Pero aquí sucede algo más. Entonces, mientras que en el bautismo se habla normalmente por boca del padrino y de la madrina, y se dona a Jesucristo por medio de un representante, con esta devoción se obra personal y voluntariamente. Además, en el bautismo no nos damos a Jesucristo por manos de María, ni le damos el valor de todas nuestras buenas acciones. Por medio de esta consagración, en cambio, nos donamos explícitamente a nuestro Señor por manos de María, y a Él consagramos el valor de todas nuestras propias acciones. Santa Tomás escribe que en el bautismo se hace voto de renunciar al diablo y a sus banalidades. Pero en realidad, lamentablemente, pocos permanecen fieles a aquellas promesas, porque se olvidan de los compromisos contraídos en el santo bautismo. Muchos concilios se han pronunciado sobre este problema, en particular el concilio de Trento, en el que se consideraron como causa principal de tanta corrupción en las costumbres, al olvido y a la ignorancia en el que viven los cristianos respecto de las promesas bautismales. Ellos no encontraron mejor medio para resolver tales males que inducir a los cristianos a renovar los votos y las promesas del santo bautismo, y recordarles que mediante este sacramento fueron consagrados a Jesucristo como esclavos de este Redentor y Señor. Ahora bien, ya que en el concilio y los padres de la iglesia han subrayado la importancia de renovar las promesas bautismales, es razonable entonces que se lo cumpla perfectamente, con una total consagración a nuestro Señor por medio de su Santa Madre. Decimos de manera perfecta porque para consagrarnos a Jesús utilizamos el más perfecto de todos los medios, la Virgen Santísima. Respuesta a algunas objeciones San Luis de Montfort termina respondiendo algunas objeciones que se podrían poner a esta devoción. Primero, si alguno objetara que esta forma de devoción es nueva, le responde diciendo que no lo es en cuanto que los concilios, los padres y varios autores antiguos y modernos hablan de tal consagración a nuestro Señor o de la renovación de los votos del santo bautismo. Si alguno dijera que esta devoción no es importante, se debe responder que sí lo es, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes de los cristianos provienen del olvido o la indiferencia respecto de esta práctica. Segundo, ¿pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que nos hace entregar al Señor por manos de la Santísima Virgen el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas, a lo cual el santo responde, no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio del Señor y de su Santísima Madre. Suponerlo sería hacer injuria al poder y bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores mejor que nosotros mismos. Esta devoción no nos impide orar por los demás vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras obras depende de la voluntad de la Santísima Virgen. Al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como una persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Le rogaría con mayor confianza a este príncipe que ayude a su amigo que le ha pedido tal favor. En fin, se debe decir que nuestro Señor y la Virgen Santa jamás se dejarán vencer por nadie en gratitud. Tercero, hay quienes temen que donando todos sus méritos a la Virgen, con el fin que los use como quiera, después les tocará sufrir en el purgatorio. San Luis responde que esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia respecto de la generosidad de Dios y de María, porque no es posible que un alma generosa como Dios, que se dona a Él sin reserva alguna, pueda ser castigada. Aún más, ante un alma así, Jesús y María serán generosísimos en este mundo y en el otro. Prácticas de preparación Primer punto, ponerse en la presencia de Dios Segundo punto, pedir la gracia de tener un gran conocimiento de nosotros mismos. Que me conozcas, Señor. Tercer punto, lectura Dios nos mira siempre, aun cuando pecamos. De San Alfonso María de Ligorio, vía de la salud. Cuando una persona quiere hacer algo malo, busca esconderse, a fin de que no se descubra su mal. Y cuando su pecado es descubierto, siente grande vergüenza. El pecado es como darle bofetadas a Dios, como escupirlo en la cara. ¿Qué súbdito tendría la arrogancia de violar las leyes delante del mismo príncipe? Para el más pecador, sabe que Dios lo ve. Y a pesar de esto, no se detiene de pecar delante de su Dios, haciéndolo testigo de su propio pecado. Y aquí, ¿por qué la vida de nuestro Redentor fue así de amarga y penosa? Porque Él, nuestro amado Redentor, tenía siempre delante de sus ojos nuestros pecados. He aquí, porque especialmente en el huerto de Getsemaní, sudó sangre y sufrí agonía de muerte, declarando que era tanta su tristeza que bastaba para quitarle la vida. Triste está mi alma hasta la muerte. Marcos 14, versículo 34 ¿Qué cosa lo hace agonizar de este modo y sudar sangre si no la vista de nuestras culpas? Ah, mi querido Salvador, he aquí el insensato, que en tu cara ha despreciado vuestros santos preceptos. Por tanto, yo soy el pecador perdido que merece el infierno. Mas tú eres mi Salvador, que habéis venido a quitar los pecados y a salvar a los perdidos. ¡Gracias!